¿Sabías que la hacha suena? Dos mil... Es con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres El partido ha sido como vienen siendo habituales en esta serie Muy intenso, yo presionando desde arriba prácticamente todo el partido Saltándonos en todos los bloqueos Y bueno, pues nosotros hemos aguantado bastante bien físicamente Nos ha costado sobre todo con las faltas de Montañana Que bueno, prácticamente no ha jugado en la primera parte por las dos faltas que ha hecho en el Bronco Eso nos ha acondicionado, pero aún así hemos seguido en el partido Y bueno, pues la verdad que... Que ahora mismo lo sabía decir, estoy reventado Es que... Es que son un poco más Luis, ¿ellos están menos cansados de vosotros? Sí, o sea, sobre todo porque yo... Bueno, su rotación yo creo que es más larga Entonces eso se nota sobre todo, bueno Juan Manuel, no sé si ha jugado cincuenta y tantos minutos Montañana... Sí, Juan Manuel 52 José 50 Y bueno, eso se nota Al final, Juan Manuel suele fallar esos triples que ha tenido en la prórroga O sea, esos dos triples, se los mete cuando está bien Y bueno, o sea, por su juego Pues sí que es verdad que ellos Pues necesitan las rotaciones para estar todo el partido arriba Y bueno, nosotros pues hemos aguantado y... Y bastante bien, coño, hemos llegado hasta... Hasta desde la prórroga Y sin que llegaron las rotaciones sin Rackway Sin Monti Además, además eso, o sea... Te digo que hemos estado todo el partido condicionados por la falta de Monti Y bueno, y al final por la prórroga también por la de... Por la de Rackway Y bueno, pero... Bueno, hay que sacar la lectura positiva del partido Que es que sin Montañana hemos estado ahí en el partido Hemos sabido jugar las ventajas dentro con Javier Que ha jugado espectacular Y poco más, tenemos que estar bien, tenemos que estar tranquilos Porque bueno, tenemos otra oportunidad aquí en casa Y yo creo que esta afición se merece una victoria por lo menos Y ir ahí al Prat a pelear el... El pase al final ¿Tú crees que solo ha faltado piernas? Pues sí Creo que sí porque... Estábamos de... De cabeza y de corazón estábamos a tope O sea que... Que yo creo que ha faltado piernas Se ha visto en la última prórroga ya no podíamos O sea, queríamos, queríamos, queríamos Mandábamos la jugada atrás, intentábamos ponernos Pero no llegábamos Entonces yo creo que al final ha sido eso ¿Y a lo que hicimos la tío Javier? Esperemos que sí Vamos justitos, pero... Ya bueno, ya están los físicos, los problemas físicos Para darnos caña y llegar lo mejor posible el domingo La verdad que es eso, que bueno Pues me da un poco de rabia eso Llegar a tres prórrogas Eh... Está remando, está remando, está remando Y al final No... No llevarnos la victoria, pero bueno De esto se aprende Sacaremos toda la lectura lo más positivo posible Porque solo hay dos días Y bueno, intentar sacar el último partido ahí ¿Cuánta importancia tiene el factor cancha? Yo creo que no ha tenido importancia en esta... En esta eliminatoria O sea, el primer partido lo perdimos de 20 Por lo que sea, por las circunstancias que hayan sido Se vio que el segundo Salimos con otra... Con otra mentalidad Bien por... Por el viaje O bien por el orgullo mismo de cada uno Decir, hostia Que estos chavales nos metieron de 20 ¿Sabes? Entonces... Pues yo creo que el factor cancha en este... En esta eliminatoria no... No... No es ningún condicionante ¿Y dónde se ha decidido el partido? Porque los números campeones son... Muy parecidos Sí, en pequeños detalles Tampoco quiero... Hace... No, 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 por supuesto No, pero bueno... Pues al final... La prórroga se ha decidido los tiros libres Y ellos han estado acertados los tiros libres Y nosotros... En la segunda prórroga hemos tenido para... Fallando yo los tiros libres Hemos tenido la última bola también No quiero entrar En la última prórroga pues ha metido... Fue Piru Luego Juanma Pues se fallaron los tiros libres Un poco... Pero bueno, tampoco hay que señalar a nadie O sea, ha sido un trabajo increíble del equipo Y bueno, al final pues mira... Esos dos tiros libres que no quiero entrar Pues... Ahí está Partido duro... Como han dejado pegarlo... Sí, sí, pero en los dos aros Pero ahora ha sido un partido muy físico Que bueno... Al final... Pues mira... El listón lo ponen los árbitros aquí Te tienes que acostumbrar donde está el listón Y saber pegar y saber recibir Y con calma Te lo ponen los árbitros aquí... 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 Gracias por ver el video.